Comenzamos el programa con uno de los políticos más populares, a pesar de que no es el más alto mando dentro de su partido. Y nos sucede ahora con nuestro próximo invitado algo por el estilo, porque posiblemente dentro del Partido Comunista sea el más popular, aunque no está al frente del mismo. Estamos hablando de Santiago Carrillo. Buenas noches. Buenas noches. Santiago Carrillo, que si no nos equivocamos, es jefe de la minoría parlamentaria comunista, ¿no? Bueno, sí. Soy portavoz de la minoría, del grupo de cuatro diputados comunistas que hay hoy en el Parlamento. Bueno, lo dice con un cierto tono de queja, ¿no? No, de queja no. Digo por la escasez de parlamentarios de su grupo. Hombre, hubiera preferido que en vez de ser cuatro fueran cuarenta, pero... ¿Y en otras épocas hubo menos? En otras épocas no hubo ninguno. Y además de eso es director de la revista política Ahora. ¿Qué es Ahora? Ahora es una revista mensual de carácter político y teórico que trata de enfocar desde un punto de vista marxista los problemas de hoy, tanto nacionales como internacionales. Señor Carrillo, antes le preguntaba al señor Bestringer, ¿qué es lo que cree él que piensa de la gente en la calle? ¿Qué es lo que usted piensa de la gente con la que se cruza por la calle piensa de usted? ¿Cuál cree que es su imagen? Bueno, mire usted, yo no me hago ilusiones. Yo sé que hay mucha gente en este país que no me tiene simpatía por mis ideas políticas. Ahora, la verdad es que cada vez más yo me tropiezo en la calle con gente que me dice, yo no soy de sus ideas, pero tengo respeto por lo que usted ha hecho por España. Bueno, cada vez más. Se refiere seguramente a su papel en la transición. Se refiere a la transición. Lo que sabemos, posiblemente lo que no sabemos y que pertenece a esa historia que algún día alguien escribirá. Bueno, yo creo que no hay tantos secretos como parece en la transición, que ya se van conociendo todos los detalles. No creo que haya muchos secretos que revelar todavía. Señor Carrillo, ¿cuántos partidos comunistas hay ahora? ¿Oficiales u oficiosos? Bueno, mire usted, yo creo que partidos comunistas hay uno, el Partido Comunista de España, y luego hay otros grupos que se llaman también comunistas, que rivalizan con el Partido Comunista de España, pero que yo creo que no tienen la entidad política que tiene el Partido Comunista de España. Para mí, Partido Comunista solo hay uno, aunque haya gentes que se van o que se han ido y han creado otro, yo no creo que eso tenga viabilidad y que sea serio. ¿Hasta qué punto influye usted dentro del Partido, ahora? Bueno, si usted habla de la dirección del Partido, en la dirección del Partido yo hoy influyo más bien poco que mucho. No, yo hablo de hasta qué punto influye usted en los comunistas del Partido. Hombre, yo creo que yo tengo todavía una influencia entre los comunistas, eso es evidente. Nosotros, inocentes de nosotros mismos, habíamos invitado para que compartiera esta mesa el señor Iglesias, Gerardo Iglesias, pero no ha podido venir porque tenía que acudir a una manifestación. Ah, yo vengo de la manifestación en apoyo al pueblo nicaragüense. ¿Y a usted ya el señor Iglesias? Sí, 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 sí. ¿Sería otra manifestación a la que se refería? No, no. ¿La cual no le daba tiempo a venir? Debía de ser la misma. Usted entonces no ha ido hasta el final, me temo. No, yo no he ido hasta el final, yo he... pero en fin, cuando yo he venido, la cabeza de la manifestación había llegado ya al fin. Qué malo es usted, señor Carrillo. ¿Por qué? En el intervío de esta semana que acaba de salir, usted dice así a grandes titulares, Gerardo, por Gerardo Iglesias, tiene complejo de inferioridad. ¿Qué quiere usted decir realmente con esto? No, la verdad es que yo no hablaba solo de Gerardo Iglesias. Me refería a un cierto grupo de camaradas que no hablan conmigo, que no quieren conversar conmigo. ¿Por qué cree usted que no quieren hablar con usted? Yo creo que no quieren conversar conmigo porque tienen miedo de que les convenza, me imagino que es eso, porque otra razón no veo. ¿Eso será que le conocen bien a usted? Conocerme, naturalmente, me conocen. Señor Carrillo, ¿qué cree que piensan de usted ahora en Moscú? Yo creo que en Moscú hay mucha gente que piensa bien de mí, pero en el núcleo dirigente en Moscú, yo creo que no piensan bien de mí porque yo he defendido y defiendo la idea de que el Partido Comunista de España tiene que ser un partido independiente. ¿No lo había sido hasta ahora? No, desde 1968 por lo menos sí lo ha sido. ¿Cuál es la situación real del Partido Comunista hoy en España? Bueno, mire usted, yo creo que la situación real del Partido es la siguiente. El Partido como tal, en este momento, podría recuperar una parte importante de su influencia política, porque el gobierno del PSOE ha dejado a la izquierda un espacio libre, que lógicamente solo el Partido Comunista podría ocupar. Pero para ocuparlo el Partido Comunista necesita arreglar una serie de problemas internos que yo espero que arregle. Si no los arregla va a ser muy difícil que ocupemos todo ese espacio hoy libre para nosotros. ¿Habría que hacer una nueva izquierda española? Yo creo que no. Mire usted, ¿cómo se puede hacer en España una izquierda sin los socialistas? Y los socialistas hoy no están en una posición de izquierda, aunque haya dentro del Partido personas que se colocan en la izquierda. Hace falta que cambie algo dentro del Partido Socialista antes de que se pueda hablar de una unidad de la izquierda. ¿Cuántos amigos tiene usted entre sus colegas del Parlamento? Ah, amigos, tengo muchos. Mire usted... Dígame tres amigos en la oposición. En la oposición... ¿Todo es oposición para usted? En la oposición a mí. Pues mire usted, desde pongamos Pío Cabanillas hasta Camuñas o La Soen y en el Soe a muchos otros. ¿Y cómo se las arregla usted para tener amigos de ideologías tan diversas y tan alejadas de la suya? Pues mire usted, amigos, hay que entenderse, no es que sean amigos íntimos con los que compartamos el pan y la sal, sino gentes con las cuales tenemos una relación civilizada. Yo creo que en este país tenemos que acostumbrarnos a dialogar, a conversar, en cierto modo, en algunas cuestiones, a entendernos con la gente que no piensa igual que nosotros. Es decir, no podemos volver a andar a palos en España o a tiros. Y eso conduce a que, desde el punto de vista personal, haya una relación civilizada, incluso con gentes que no están de acuerdo políticamente con uno. ¿Cree usted que, precisamente por su participación en el tránsito hacia la democracia, muchos le han, si no perdonado, al menos han preferido olvidar algunos capítulos muy conocidos de su vida? Bueno, mire usted, los capítulos muy conocidos de mi vida los hay reales y los hay inventados. Yo creo que lo que sucede es que mucha gente va dándose cuenta de que los capítulos inventados no han sido reales. Y los reales, que es lo que es evidente, que yo he participado en la guerra civil, en defensa de la república, pues yo creo que eso hoy lo admite como un hecho todo el mundo y a nadie le extraña. Como a mí no extraña que haya otras gentes que han estado en el otro bando. Hoy, comentábamos antes, al principio del programa, es un día terrible, eran noticias, las primeras páginas de los periódicos, televisión, radio, etc., dan cuenta del atentado, del asesinato de ayer. ¿Es como para tener miedo? ¿A dónde vamos? ¿Cómo se puede poner freno a todo esto? Yo creo que, indudablemente, hay gentes y hay fuerzas interesadas en desestabilizar el sistema democrático. El atentado de ayer contra Bruar es un episodio de esa política de desestabilización. El atentado de hoy contra el general Rosón es otro episodio de esa misma política. ¿Y qué casualidad? Todos los militares contra los que se ha atentado suelen ser gente notoria por su aceptación de las instituciones democráticas. Ahora, yo creo que frente a eso no hay que tener miedo. Frente a eso lo que hace falta es defender las instituciones democráticas y tratar de encontrar a los asesinos y de castigarles. ¿Cómo se lleva usted con el señor Camacho? Muy bien. ¿Quién obedece a quién? Ninguno obedece al otro. Somos amigos, somos camaradas. Ni yo le obedezco a él ni él me obedece a mí. No hay relaciones de obediencia. He estado a punto de preguntarle si comulgan de las mismas ideas, pero dígámoslo con otras palabras. ¿Van ustedes juntos en ideas actualmente? Bueno, mire usted, actualmente Camacho y yo hemos coincidido en muchos temas, entre ellos en la oposición al acuerdo económico-social recientemente firmado. ¿Insiste usted en esa posición? Yo insisto en esa posición. Yo creo que ese acuerdo no podía firmarle comisiones obreras porque no va a crear empleo. Yo creo que ese acuerdo es un globo que se está desinflando ya. Hace un momento me está usted hablando de que hay que insistir en el diálogo hasta la saciedad y da la impresión de que en ese tema ni siquiera han querido sentarse. ¿No es momento de agotar, de sentarse, de hablar todo lo que hay que hablar hasta aquí? Claro, hay que sentarse y comisiones obreras se ha sentado. Pero lo que no puede pedirnos el gobierno es que nos sentemos para decir amén a lo que el gobierno ha decidido, que en el fondo es lo que se pedía a comisiones en esa negociación. Una negociación es una serie de temas abiertos en los que se llega a acuerdos, pero si a uno le ponen de entrada condiciones que no pueda aceptar, pues es una negociación inútil. ¿No cree, señor Carrillo, que los trabajadores están cansados ya de tanta inquietud, de tanta inestabilidad, que lo que quieren es trabajar y tener una vida tranquila? Y tratar de ascender en el momento que se pueda, de agarrar un poquito más, de tener su empleo seguro, etcétera, de vivir tranquilo y cómodo de una vez. Pues claro que los trabajadores quieren trabajar y vivir mejor. ¿Y cuál sería su solución? Es decir, porque aquí todo el mundo tiene la solución. Las oposiciones al gobierno de uno y otro signo parece que tienen la solución para este tema. ¿Cuál es su solución para dar al trabajador eso que está buscando y quiere? Antes de hablarle de mi solución, yo le diría a usted que la gente que se está manifestando, por ejemplo en la industria naval, se está manifestando porque quiere trabajar y porque quiere vivir. Es decir, que no se manifiesta por ganas de divertirse y de armar jaleo y la gente que hace huelgas defendiendo sus reivindicaciones lo hace porque quiere vivir. Está usted hablando de la reconversión, quizás. Sí. Pero la reconversión es un hecho aceptado en todo el mundo. Es decir, hay que reconvertir o será el principio del fin. Esto parece que es un hecho de eso. No, pero aquí en España la reconversión es el principio del fin porque se ha reconvertido parte de la industria siderometalúrgica y todavía se va a reconvertir más. La industria naval, la industria de los productos electrodomésticos también va a ser sometida a reconversión. La industria del textil probablemente también. A este paso nos vamos a quedar totalmente desindustrializados. En otros lugares reconvierten y reindustrializan. Aquí reconvertimos pero no reindustrializamos. No hay industrias nuevas que ofrezcan ni un progreso en la economía del país ni puestos de trabajo. Señor Carillo, ¿cuál es su solución para esto? Vamos a ver, para dar al trabajador un poco más de... Mire usted, mi solución en la medida en que se puede dar una solución total a este problema en un periodo de crisis es que solo si el Estado toma a su cargo y elabora un plan de reindustrialización, invirtiendo el dinero público para desarrollar ese plan, solo si el Estado hace eso, podrá conseguirse tirar de la inversión privada y conseguir una cierta reanimación económica. ¿Cuál es su modelo de sociedad? Mi modelo de sociedad... ¿Como qué país? ¿Como dónde? Ah, no, no, no me pregunte usted como qué país, porque hoy yo no tengo ningún país que sea para mí un modelo. Ahora, en las condiciones concretas de España, mi modelo de sociedad sería uno, en el que el Estado se hiciera cargo del desarrollo de las industrias punteras, de las grandes industrias, combinando eso con la ayuda a la pequeña y media empresa, que me parece que son también fundamentales. Ese sería hoy, en las condiciones de España, a mi juicio, el modelo de sociedad ideal, y tendremos que ir a él, porque si no, yo no veo salida a la crisis dentro de la que está. ¿Pero no hay en Europa ningún país que pudiera servirnos de modelo o que pudiera servirnos de meta? No, no, yo creo que no lo hay. Yo creo que hoy no lo hay. Pues estamos aviados, porque si no hay en Europa y tampoco en América, intuyo que no. En América tampoco. Bueno, ¿por qué estamos aviados? También podríamos empezar un modelo nosotros, nuestro, porque, mire usted, no se puede aplicar de una manera... Hay quien dice, hay que imitar a los americanos, hay que imitar... No se puede imitar en España a los americanos, porque la peseta no es el dólar, la tecnología española no es la americana, y el continente americano no tiene nada que ver con lo que es nuestra pequeña nación española. Tenemos que inventarnos un modelo propio. Y ese es el desafío que tienen hoy los españoles ante sí. No nos sirve nada de Europa, seno Carrillo, nos está diciendo usted. No nos sirve nada de lo inventado en el mundo. Eso es ir hacia una utopía, ¿no? El tratar de inventarnos un modelo para nosotros mismos. Mire usted, España está intentando copiar con muchos años de retraso a Europa desde hace ya mucho tiempo. E intentando copiar perdimos el tren de la primera revolución industrial y hemos ido después a trancas y barrancas, creando estructuras industriales ya obsoletas desde su comienzo. Y ahora empieza una segunda revolución industrial en el mundo. Y vamos a perder ese tren si no somos capaces de tener imaginación, si seguimos copiando a países cuya situación interna y cuyo desarrollo es muy distinto al nuestro. Se nos acaba el tiempo, señor Carrillo. Ha fumado usted un cigarrillo nada más. Fumo ahora menos que antes, me parece, ¿no? No, no, no. Fumo... Desgraciadamente, fumo igual. ¿Qué piensa usted cuando ve que los humoristas de Media España andan por ahí imitándole? Y además, logrando aplausos, imitando su forma de hablar, su forma de mirar, su forma de fumar, etc. Porque usted sabe que eso pasa. Hombre, yo creo que los humoristas tienen perfecto derecho a imitarme a mí y a caricaturizarme como a cualquier otro hombre público. Creo que esa es la ranzón del hombre público. ¿Pero le molesta? A mí no, no, no. ¿Qué le molesta a usted en la vida, señor Carrillo, a estas alturas? A mí, a estas alturas, y bueno, que me critiquen no me molesta. A mí lo que más me molesta es la ingratitud de algunos amigos. Eso es lo que más me molesta. Eso no me esperaba que me dijera usted. ¿Ha sufrido usted de esas flechas de la ingratitud? Sí, claro. Y eso duele dentro, ¿no? Eso duele más que nada. Tiene usted ahora más o menos amigos, prescindiendo de los que se han ido al más allá, que hace unos años. Amigos yo creo que sigo teniendo muchos. Muchos. Señor Carrillo, muchas gracias por estar esta noche aquí. A pesar de la manifestación, o además de la manifestación, ya que veo que a usted le ha sido posible y a otros no. Gracias a usted, señor. Muchas gracias, señor.